Parecería que no ha pasado mucho tiempo, sin embargo ha pasado 50 años. Yo de mi parte tengo que decir que me inicié cuando se inició la política secundaria. Luego, en aquel tiempo, hacíamos el servicio de vida, me tocó. Dice un año, volví y caí en pareja ida con esta maravillosa gente que me tocó recibir. De los cuales se nos reencontramos y nos alegramos todos de vernos capaz que más jóvenes, que hasta, perdón. Las cosas se nos hemos dado porque se admiren, ¿no es cierto? Por lo demás, a la autoridad es lo único que quiero decir, agradecerles profundamente la respuesta y ojalá nos podamos ver todos muchos, muchos años más. Por lo demás, muchísimas gracias.